En esta presentación se abordará el tema de los efectos de la cavitación, la capilaridad y la gravedad en fluidos. Nuestro grupo está conformado por Juan Manuel Acevedo, Dana Valentina Benavides, Valentina González, David Santiago Tinjaca y quien les habla, Canelice Castilla. Tenemos la tabla de contenidos que es donde se estructura la organización de la presentación. Hablaremos de los efectos de la capilaridad, la cavitación y la gravedad en fluidos. Asimismo, cada uno de los integrantes explicará uno de los experimentos vistos en el video propuesto por el docente en el numeral 4 se hará la explicación de los experimentos restantes y finalmente se presentará el experimento que hace ilusión a la teoría mencionada. Inicialmente tenemos el efecto de capilaridad en donde este es el ascenso o descenso de un líquido en un tubo de diámetro pequeño insertado en un líquido. Cuando un líquido sube por el tubo capilar es porque la fuerza intermolecular adhesiva entre el líquido y el objeto sólido es mayor que la fuerza intermolecular o de cohesión de las moléculas del líquido. En esta parte de la presentación tenemos en específico la capilaridad del agua que esto ocurre cuando se pone en contacto la superficie del agua con las paredes internas del tubo capilar en un ángulo determinado. La fuerza que ejerce la tensión superficial en las paredes del tubo capilar causa que el agua se eleve dentro del mismo. En la parte izquierda tenemos el ángulo de contacto en donde este es el ángulo que forma la superficie sólida con la tangente de la superficie líquida en el punto de contacto. En la parte derecha tenemos la acción capilar en donde dependiendo del ángulo de contacto puede ocurrir que el líquido ascienda o descienda en un tubo estrecho a cierta altura. Efectos de cavitación. En general la cavitación es un fenómeno físico que suele ocurrir en los fluidos y en sistemas hidráulicos sobre todo. En determinadas condiciones pues lo que ocurre es que pasa de un estado líquido a un estado gaseoso y viceversa. Ese fenómeno pues suele ocurrir normalmente porque en sistemas hidráulicos cuando se realiza mucha velocidad o se realizan cambios bruscos de la velocidad de líquido ocurren estos cambios y generando pues problemas o desgastes en las piezas en que se pueden utilizar. Dichas piezas pues pueden ser piezas móviles o partes que no sean móviles. Pues por ejemplo tenemos a la vez de turbinas, rodetes de bombas o hélices de barcos y en partes no móviles pues válvulas reguladores o pues que tengan estrangulamientos bruscos. En general pues la cavitación se encuentran disueltas burbujas dentro de ciertas partes que les acabo de nombrar y principalmente pues explotan con violencia generando desgastes en las piezas. Efectos de cavitación. En general la cavitación es un fenómeno físico que suele ocurrir en los fluidos y en sistemas hidráulicos sobre todo. En determinadas condiciones pues lo que ocurre es que pasa de un estado líquido a un estado gaseoso y viceversa. Ese fenómeno pues suele ocurrir normalmente porque en sistemas hidráulicos cuando se realiza mucha velocidad o se realizan cambios bruscos de la velocidad de líquido ocurren estos cambios y generando pues problemas o desgastes en las piezas en que se pueden utilizar. Dichas piezas pues pueden ser piezas móviles o partes que no sean móviles. Pues por ejemplo tenemos a la vez de turbinas, rodetes de bombas o hélices de barcos y en partes no móviles pues válvulas reguladores o pues que tengan estrangulamientos bruscos. En general pues la cavitación se encuentran disueltas burbujas dentro de ciertas partes que les acabo de nombrar y principalmente pues explotan con violencia generando desgastes en las piezas. Ahora bien, causas, consecuencias y cómo evitar la cavitación. En general pues era lo que yo les mencionaba, se generan burbujas dentro del sistema hidráulico que generan a altas presiones y pues a velocidades pues muy altas explotan con violencia dichas capitas de oxígeno, dichas capitas de gases que quedan acumuladas dentro del sistema y las tuberías. Entonces pues esto genera un desgaste y el desgaste que es la consecuencia se llama desgaste por cavitación y es un fenómeno que principalmente afecta a las partes y equipamientos encargados de transportar los fluidos que genera pues damnificaciones o desgastes de forma pues de erosión en general. Y pues cómo evitar o cómo corregir pues los fenómenos de cavitación es comprender la succión de el neto positivo creo que se llama y son sistemas de arreglar los sistemas de tuberías mediante pues diseños en donde pues evite dichos que esos vapores se acumulen. Entonces pues la presión del fluido en todos los puntos dentro de la bomba debe permanecer por encima de la presión del vapor para que pues evite generar esos tipos de gases para que se acumulen. Bueno como otra propiedad tenemos la gravedad en fluidos que también es llamada densidad relativa que está definida como la relación entre la masa del fluido y la masa de un volumen igual de agua a 4 grados centígrados y se expresa con la letra S. Ahí tenemos la ecuación donde S es igual a la masa del fluido sobre la masa de un volumen de agua igual. Por la definición de densidad sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Cuando despejamos la masa nos da igual a que es densidad por volumen. Entonces sustituyendo esto tenemos que la densidad del fluido por el volumen del fluido sobre la densidad del agua por el volumen del agua va a ser igual a la gravedad específica o la densidad relativa. Ahora bien sabemos que los dos volúmenes son iguales por lo tanto lo cancelamos y tenemos que la gravedad específica va a ser igual a la densidad del fluido sobre la densidad del agua. Ahora bien explicaré el experimento número uno del video propuesto por el docente. Se tienen dos recipientes en donde al subir o bajar uno de estos las direcciones se invertirán siempre siguiendo la dirección de potencial más bajo. Esto funciona porque la gravedad está tirando hacia abajo y la columna más alta del líquido dejando una presión reducida. A medida que el líquido conduce el tubo más largo la presión reducida tira del líquido del depósito hacia arriba. Esta teoría se basa en la cohesión. Es fundamental resaltar que es más importante el cambio de presión en el tubo más largo que el peso del líquido. Bueno, el experimento número dos de este video nos explica el funcionamiento del cifón para el cual cogieron una botella, le hicieron una perforación y metieron este tubito. Luego le llenaron un poco de líquido, después procedieron a taparla y a girarla. Ahora, ¿qué es lo que se quiere demostrar con esto? Es que en esta botella se está presentando una baja presión. Por lo tanto, es que esa diferencia de presiones hace que el líquido fluya hacia esta cabina porque acá abajo están liberando un poco el líquido. Ahora bien, esto funciona con el concepto de que el líquido, el fluido, tiende a ir de la parte de mayor presión a una de menor presión. Como experimento número tres, encontramos el cifón de campana. En la parte izquierda, en la fotografía que encontramos, podemos ver la configuración de este experimento. En este experimento contamos con dos tubos y con un recipiente de plástico grande. Podemos ver que el tubo más grande está apegado a la parte inferior, que tiene orificios, y estos orificios son los que permiten que el líquido inferior drene el tubo más pequeño a través de la parte inferior. Como experimento número cuatro, tenemos una versión un poco más sencilla de llevar a cabo que el experimento anterior. Entonces, este experimento va a tener el mismo principio que el cifón de campana. Para llevar a cabo este experimento, como lo vemos en la imagen de la parte izquierda, vamos a necesitar una botella de plástico, un tubo de ensayo, un pitillo y una tapa. Se le abre un pequeño agujero a la tapa que tenga un diámetro un poco más pequeño que el diámetro del pitillo. Al pitillo se le inserta el tubo de ensayo y estos dos elementos juntos se insertan en el agujero que se le abrió a la tapa y finalmente la botella de plástico se cierra con esta tapa y con estos dos elementos dentro de ella. El pitillo debe levantar el tubo de ensayo de lo suficientemente alto como para que haya un pequeño espacio en la parte inferior y verter un poco el agua. Ok, y como último experimento tenemos el experimento 5. Utilizando dos placas de vidrio vamos a hacer que se sellen entre ellas, exceptuando la parte superior con plastilina y con el propósito de reinsertar un tubo plástico en donde pues tenga un desagüe en la parte inferior y una sección de plastilina en donde también sellemos internamente que se pase fluido por la parte de la boquilla superior del tubo. Eso con el propósito de cuando vayamos a insertar fluido vamos a ver que a medida que se va llenando va pasando por los laterales del experimento y en sí va a estarse llenando por la parte inferior, inferior, inferior y llega un momento en donde cuando llega al tope superior va a tener un desagüe por ahí y vamos a ver cómo se mantiene la medida del agua hasta que llega un punto en donde se nivela en la parte inferior donde se estaba ingresando totalmente el agua y podemos observar allí que se mantiene pues la cantidad de volumen. Nuestro experimento es la copa de Pitágoras, este se basa en la teoría de capilaridad y para realizarlo se necesita un vaso, un pitillo y un pedazo de plastilina para evitar fugas en el cifón. Si llenamos el vaso con agua antes de la abertura del pitillo, las moléculas del agua solo estarán adheridas al vaso. Si llenamos hasta la mitad del pitillo nos encontramos que en él hay agua subiendo en contra de la gravedad. Esto se debe a que cuando sobrepasamos la abertura del pitillo, las fuerzas de adherencia interactúan con la superficie del pitillo. Ahora, las fuerzas de cohesión actúan como una unión con las moléculas que se adhieren al pitillo haciendo que el líquido suba y no se separe. Al llegar a la curva del pitillo, las fuerzas que ya expliqué seguirán la figura del pitillo hasta caer debido a la fuerza de gravedad creando el efecto sifón. Gracias por ver el video.